Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los trastornos de la salud mental. Bueno, básicamente cuando nos falta cierta higiene mental, se generan trastornos en la salud mental, en el mismo ámbito. Vamos a tener alteraciones, hay que ver cómo combatir esta situación. Cuando es orgánicamente, cuando es en nuestro cuerpo, utilizamos depurativos, ¿no? Según el órgano del cual se estemos buscando limpiar. Y bueno, pues así es que tenemos, cuando el hígado está muy congestionado, depurativos hepáticos. Para quitar impurezas, toxinas, sedimentos, demás, ¿no? Que quede el área hepática bastante, digamos, aseada, despejada. Para que el órgano pueda trabajar excelentemente bien. De lo contrario, pues, vamos a tener problemas con su funcionalidad. Y por lo tanto, van a aparecer padecimientos. Igual, cuando se trata de la sangre, ¿no? Este vital líquido. Igual que se encuentra con mucha impureza, ¿no? Con falta de nutrientes, utilizamos lo que son los depurativos sanguíneos. Así es la acción terapéutica que algunas plantas poseen. Entonces, pues, de esta manera, la misma planta aporta nutrientes muy específicos para que la sangre, de esta manera, los complete, los tenga en suficiencia. Y las toxinas, pues, también, al mismo tiempo, la planta, cuando tiene esta acción terapéutica depurativo sanguíneo, pues, los arroje, los haga salir, despeje todo. Y de esta manera, pues, la circulación sanguínea se vuelve ágil y enriquecida. Lleva nutrientes, oxígeno y demás. Así, bueno, se recupera la funcionalidad también. Cuando es en todo el cuerpo, eso notamos porque en la piel notamos también los indicios, ¿no? Manchas, granitos, vejillitas, comezón. Bueno, se nota que ya abarcó todo el cuerpo. Utilizamos lo que en el borrega se llaman acciones terapéuticas depurativas en general. Así, para todo el cuerpo, ¿no? Depurativos corporales. Y de esta manera también, pues, ya, logramos despejar, sacar del organismo un enjuague biológico estupendo con las plantas. Sacamos impurezas. Pero, ¿qué pasa con la mente? Decimos ahí, sí. Los depurativos sanguíneos, los depurativos hepáticos, los depurativos generales, sí coadyuvan. Pero no es muy específico, no es muy claro. Entonces, pues, tenemos que hacerlo de otra manera. Tenemos que atenderlo igualmente, ¿no? ¿Qué necesitamos para estar limpios mentalmente? Bien, abordemos. La mente requiere igual que nuestro cuerpo y aún más. Por ejemplo, descanso. Alimento muy específico para las neuronas. Ah, nuestra actitud. Debe de generar pensamientos positivos. Aquí se inicia nuestra participación. Tenemos que trabajar en esto. Y hay que eliminar las sustancias tóxicas. También. Y luego, si hay algunos daños ya generados por una mala microcirculación, una falta de nutrición muy específica a nivel células cerebrales, bueno, necesitamos entonces eliminar las sustancias tóxicas, utilizar plantas antídotas. Esas sí actúan a nivel global. O sea, en todo nuestro organismo. Utilizamos entonces plantas antídotas. Correcto. Y así vamos elaborando ya las acciones terapéuticas que vamos a utilizar. Vamos seleccionando directamente nuestra fórmula, analizando cuál es la situación, pues, desde luego que se hace la estrategia. Y con la estrategia, pues, ya estamos elaborando una selección de plantas. Bueno, de esta manera, limpiando, teniendo higiene mental, de esta manera, la mente se mantiene ágil, limpia, sana, productiva. Es lo que buscamos, ¿no? No queremos apartarnos de ese tipo de facultades donde la persona, pues, piensa rápido, decimos, tiene su memoria disponible, aprende pronto, planea, ejecuta, todo, de manera muy coordinada. Realmente así debemos de ser, sanos de nuestra mente. Pero bueno, aquí vamos a recuperar cuando ya se perdió algo de esta facultad, ¿no? El buen juicio. Y se logra, pues, aplicándonos, sencillamente. Cada parte de nuestro cuerpo es noble. Hay que tratarlo con bondad, con atención, para que nos responda con salud. Hay que cuidarlo y muy pronto vamos a sentir, vamos a percibir, vamos a observar la gran diferencia que significa estar sano mentalmente, porque pues hay una relación, ¿no? Entre nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestra actividad mental y nuestra actividad física. Entonces, cualquier mal que haya removido, una vez que nuestra mente entra en una fase de limpieza profunda, pues ya nos sentimos muy diferentes. Es muy conocida desde antiguo la sentencia de que en una mente sana habita, desde luego, también un cuerpo sano o al inverso. está muy relacionado, ¿no? Entonces, mente sana en cuerpo sano. Sencillamente está la relación establecida y de esta manera tenemos que atender con la medicina tradicional este tipo de situaciones. no podemos decir no podemos decir pues una persona va a atender el aspecto mental, otra persona va a atender el aspecto físico porque una desconoce la funcionalidad del otro porque no es su ámbito, no es su intención y como el cuerpo es un todo pues no lo podemos separar como si fueran refacciones de carro. Ah, bueno, el motor que lo atienda esta persona y bueno, las llantas de este lado, no sé, el carburador del otro por especialidades. entonces tendría si el cuerpo fuera así tendríamos que andar trotando de consultorio en consultorio atendiendo las diferentes partes de nuestro cuerpo y aquí quizás tenga que hacer pero en este caso si entendemos que nuestro cuerpo funciona de manera holística o sea que funciona toda la vez en sincronía no solamente entre nosotros mismos sino con el universo nos vamos a dar cuenta de que el tipo de tratamiento que necesitamos tiene que ser lo más natural posible si no utilizar por ejemplo drogas que vayan a crear adicción o que los aletarguen porque también ahí está la situación la dependencia que pudiera ocasionar en este caso en este tipo de trastorno la persona pues ya está utilizando muchas de las veces alguna droga algún estimulante agregar más pues es realmente grave ¿no? porque si ya hay la tendencia o ya hay la adicción hacia algo alcohol cigarrillo fármacos que se yo agregar más es un detonante bueno entonces vamos a tener que buscar el descanso ¿no? muy importante ¿no? porque si analizamos este punto donde la relación e interdependencia de los aspectos mentales y físicos bueno pues entonces realmente la situación que tenemos que afrontar pues es difícil ¿no? vamos a tener que analizarlo más a fondo y esto no es difícil realmente porque pues si hay una interdependencia pues ya entendemos ¿no? que esa interdependencia realmente habrá que verlo ¿no? en la atención que le dimos a nuestro cuerpo que así es ¿no? somos un todo entonces atender por separado lo va a dar resultado o los resultados van a ser muy pobres bueno entonces muchas personas por ejemplo al levantarse tan solo ¿no? como su cuerpo no responde porque no descansaron bien y es muy importante el sueño ¿eh? bastante importante si no le damos importancia pues en la mañana vamos a tener que levantarnos y empezar con estimulantes ese que amanece ¿no? para aguantar el día decimos pero vamos a analizar este punto ¿no? nuestro organismo es capaz de aguantar casi dos meses sin comer casi dos meses ¿cuánto tiempo puede soportar sin tomar líquidos sin tomar agua? mucho menos tiempo digamos de tres a cinco días quizás en tiempos muy excepcionales o en personas muy excepcionales quizás llegue a una semana que pueda soportar sin tomar agua tenemos que analizar también cuánto tiempo podemos soportar sin descansar sin dormir pues según algún científico que puso a detalle este análisis nos dice que cuando mucho once días antes de que todo se trastoque antes que colapsemos once días entonces pues ahí vemos la importancia ¿no? una importancia que no le damos nosotros mismos la gente no descansa entonces por ahí tenemos que empezar ¿no? por dormir bien tenemos que utilizar las plantas que van a permitir que nosotros estemos relajados tranquilos equilibrados y por lo tanto podamos conseguir un buen sueño para que podamos afrontar el nuevo día para evitar pues levantarse agotados nuestro organismo pues sí ya vimos que no es capaz de aguantar muchos días sin dormir y hay personas que ya llevan varios días sin dormir el descanso nocturno es el mejor alimento para nuestro sistema nervioso esto de veras que debería de estar en nuestras grandes y doradas el descanso nocturno es el mejor alimento para nuestro sistema nervioso ¿lo tomamos en cuenta? pues no realmente no tomamos en cuenta y decimos ya me repondré mañana pero no nuestro cuerpo se está desgastando tenemos que regenerarlo nuestro cuerpo en general pero muy específicamente las células cerebrales entonces tenemos que buscar un sueño profundo son varios factores que tenemos que atender claro muchas personas pues se van a dormir demasiado tarde o ponen un despertador pues con muchas alarmas ¿no? entonces pues no se puede levantar a la primera se espera la siguiente alarma se espera la siguiente así que hasta le suelen cuatro y su intención no se logró por lo tanto tan solo con esta expectativa pues la persona se cansó mucho aparte de que se fue a dormir bastante tarde por estar en actividades recreativas viendo la televisión viendo el móvil bueno finalmente la persona está descuidando esto tan valioso que es el descanso también pues hay que analizar ¿no? se duerme tarde muchas de las veces pues tiene escenas copiosas o sea come mucho en la noche entonces se dificulta su buena digestión esto se traduce en un sueño muy agitado y poco profundo bueno podemos corregir esto un poco de ejercicio sería mejor porque una vida excesivamente sedentaria predispone a un sueño demasiado ligero un sueño demasiado ligero es poco reparador por lo tanto la persona pues va a amanecer así muy agotada ahora bien ya vimos algunas causas ¿no? ahora tenemos que abocarnos directamente a la solución una vez que comprendimos este tipo de padecimiento que así se denomina trastorno de salud mental claro se refiere a una amplia gama de afecciones de la salud mental es decir trastornos que afectan nuestro estado de ánimo nuestros pensamientos nuestro comportamiento entonces algunos ejemplos de enfermedad mental pues son la depresión son los trastornos de ansiedad los trastornos de la alimentación y los comportamientos que son muy adictivos entonces muchas personas manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando ah pero cuando ya este tipo de problemas se convierte pues en una rutina o sea que se padece de continuo de seguido pues ya tenemos que entender que tenemos que buscar una solución una solución efectiva y para eso estamos vamos a mencionar pues los síntomas ¿no? que va a percibir una persona que tiene ya esta situación la está padeciendo la está cursando pues tiene sentimientos de tristeza ¿no? está desanimada la persona sus pensamientos no son claros son confusos no se concentra por más que lo intenta no lo logra por lo tanto pues se queda con dudas se queda insatisfecha la persona es muy preocupona tiene miedos excesivos una cosa muy importante que nos define cuando una persona ya tiene trastornos de esta índole es que tiene sentimientos intensos de culpa imagínense pero la solución no es realmente quitarse la culpa porque pues es una sensación muchas de las veces no es una realidad entonces lo que tiene que hacer es buscar exactamente una regeneración de las células cerebrales en las plantas es sencillo parece algo mítico algo muy lejano pero no esa acción terapéutica existe en nuestras plantas y muchas plantas que llamamos simples o sea muy conocidas tienen esa facultad solamente que agruparlas para darle fuerza para que la persona solucione incluso cuando tiene cambios radicales de humor que de pronto está contenta de pronto de un momento así al instante pues ya cambió de humor ¿no? de la noche a la oscuridad de estar alegre a estar sumamente molesta y enojada está cansada la persona tiene baja energía y bueno problemas de sueño tiene incapacidad para afrontar los problemas ¿qué es lo que hace la persona cuando tiene incapacidad para afrontar los problemas? se aleja se va los descuida ¿qué es lo que sucede? se generan más o crecen después ya es imposible resolucionarlos y bueno entran más culpas más remordimiento más insatisfacción sí como una cadenita ¿no? un círculo vicioso muchas personas pues tienden a utilizar lo que decíamos ¿no? algo para paliar este tipo de sufrimiento de alteración usan alcohol usan drogas sí también tiene cambios en el deseo sexual sí le entra la apatía se pierde el deseo y bueno la situación se va complicando porque se van acumulando situaciones de estas bueno vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando básicamente de cómo atender una situación en la cual pues ya hay un trastorno mental y ya dimos algunos ejemplos lo cual es muy importante para ubicarnos ¿no? ¿qué percibe la persona que está cursando con un trastorno de salud mental? porque tenemos que atender la causa ¿no? y ver qué recursos tenemos para atenderlo porque estas personas pues llegan a afectarse a tal grado que empiezan sus pensamientos funestos primero confusos donde pues no capta bien en su pensamiento con claridad el alcance de lo que tiene que resolver tiene que atender y bueno su pensamiento entonces se nubla hasta ahí no queda la cosa porque posteriormente ese pensamiento se vuelve laberíntico caótico no le lleva nada a estar pensando sin embargo pasa horas ¿qué horas? días bueno ¿qué días? meses pensando en lo mismo buscando alguna razón alguna circunstancia que justifique que su pensamiento es certero es adecuado es correcto su juicio pues se le mueve constantemente entonces no tiene un patrón para encuadrarlo y por lo tanto pues no logra definirlo es tanta la situación por la cual se va confundiendo que de pronto pues empiezan los pensamientos funestos los pensamientos suicidas la persona está pensando ya en dejar de vivir siente que no va avanzando que está estancada que está vacía bueno pensamiento muy difícil de describir entonces lo que si nos damos cuenta pues es de que la persona ya no le tomó sabor a la vida ya no está satisfecha no está a gusto y observarla pues es difícil porque a veces son seres queridos que pues les tenemos en gran estima y decimos difícil atender una situación así pero no con las plantas podemos nosotros ir fortaleciendo el sistema nervioso porque básicamente es una debilidad un agotamiento una fragilidad pues que ocurre precisamente en las células cerebrales a lo mejor algún en algún momento de su vida pues se afectó con una mala nutrición con una falta de descanso o también el estrés pues no lo pudo limitar escapó a su atención fue más allá de su resistencia pues le agobió le puso los nervios bastante alterados también pues tiene dificultad la persona para comprender y relacionar las situaciones no solo las situaciones comprender a las personas se siente agredida siente que le lastiman bueno también siente que están en su contra eso lo va aislando ¿no? realmente una situación así habrá que atenderla desde el aspecto nervios ¿no? tonificar hay una fragilidad hay un un desentendido entre los conectores cerebrales y por eso es de que no logra atar un buen juicio sin embargo la persona no está perdida para nada es bastante recuperable porque a veces nos pasa a todos pero sin embargo si tenemos la fortaleza pues la recuperamos con prontitud o quizá accidentalmente tomamos los alimentos apropiados los nutrientes apropiados y ya nos recuperamos pero también tiene que ver con el descanso la persona no está no está durmiendo adecuadamente no se va de vacaciones tiene adicción al trabajo pues llega un momento en que colapsa ¿no? hay personas hay personas que se retiran ya de una actividad productiva digamos por por edad o por tiempo ya termina su ciclo y se resisten y entonces siguen en lo mismo hasta que colapsan o sea el cuerpo ya fue más allá con nosotros de lo que resiste entonces lo que hay que hacer es de luego es tonificarse hay que utilizar una buena estrategia una buena fórmula y tomarla y verán que todo cambia claro el nutrirnos para tener nuevamente nuestra facultad a punto recuperada estabilizada pues requiere ¿sí? de un buen tiempo de tomar nuestro tratamiento sí pero más que nada el descanso la nutrición correcta a sus horas a su tiempo a su momento y verán todo resulta bien vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez tiene comentarios muy importantes acerca de qué planta podemos utilizar para poder lograr recuperarnos con prontitud este tipo de padecimientos adelante te escuchamos bienvenido hola ¿qué tal? muy buenos días claro que sí maestro podemos utilizar plantas medicinales que tengan estas propiedades relajantes pero sobre todo plantas que aparte de que nos ayuden a fortalecer nuestros nervios pues también nos ayuden a estar saludables por ejemplo la mercadela esta flor pues es cultivada en todo el mundo aunque se cree que es originaria de Egipto también en México existe esta maravillosa planta que es la mercadela de la cual pues vamos a utilizar la flor cabe mencionar que es una planta que polinizan las abejas es una planta que les gusta porque se podría decir que tiene alta productividad de polen y de néctar lo cual pues nos dice que es una planta pues altamente productiva que nos va a apoyar por todos los nutrientes que posee como pueden ser estos por ejemplo los carotenoides y todos los antioxidantes que le dan esa coloración a la flor que puede ser desde amarilla o puede variar incluso hasta un intenso color naranja lo cual pues nos indica que es una planta que posee estos antioxidantes y que nos va a ayudar a mantener una excelente salud y que además nos va a ayudar a fortalecer por ejemplo la vista personas que sufren de vista cansada pueden aprovechar de estos componentes que se podría decir que son pigmentos que en la naturaleza pues le dan color a las flores y que se presentan en forma como los conocemos como la luteína y algunos otros antioxidantes como el licopeno que precisamente ayudan a regenerar a devolver esa visión que debemos de tener que debemos de fortalecer nuestra vista y para eso podemos utilizar la mercadela pero no solo eso sino que también es una planta que se ha utilizado ampliamente para tratar por ejemplo heridas que difícilmente sanan sobre todo en personas que por ejemplo tienen diabetes y que tienen problemas para sanar sus heridas sobre todo cuando por ejemplo utilizan calcetines muy ajustados y eso también al tener esa presión en la piel se puede incluso abrir se puede producir ahí una herida en el tobillo y pues eso y otros tipos de contactos por ejemplo accidentes pueden causar que la persona pues tenga una herida que no va a sanar fácilmente entonces vamos a utilizar por ejemplo para ese tipo de heridas el té de la mercadela más sin embargo también podemos utilizar periluvios o incluso podemos utilizar con un paño por ejemplo podemos empaparlo con el té tibio y podemos aplicarlo directamente sobre la herida para sanarla pero no solo eso también usted puede utilizar la mercadela en forma de enjuague bucal para tratar la estomatitis que es la inflamación de la boca si usted siente enrojecimiento inflamación ulceración en su boca dolor puede usted utilizar este enjuague de mercadela que le va a funcionar de maravilla incluso personas que sienten los dientes flojos esto también puede ser ocasionado porque a veces puede ser por una mala higiene oral pero también puede ser porque las encías están muy sensibles hay inflamación en las encías y entonces esto puede causar que se pierda la dentadura por eso es muy importante que usted utilice este enjuague bucal que va a elaborar a base de flor de mercadela para enjuagar su boca y prevenir este tipo de infecciones muchas personas utilizan el té de mercadela también para tratar problemas por ejemplo de úlcera gástrica inflamación estomacal personas que padecen de irritación en el estómago pueden utilizar el té de mercadela ya que esta planta posee propiedades regeneradoras esta planta también le va a ayudar a cicatrizar tiene efecto protector de las mucosas entonces la va a hacer que usted se sienta de maravilla que usted sienta su estómago ligero y que mejore su digestión también tiene propiedades muy importantes antibacterianas por ejemplo se utiliza para contrarrestar los efectos negativos del streptococcus que es el que infecta las amígdalas incluso puede llegar a afectar los pulmones y no solo esta bacteria sino también otras como el estafilococcus aureus que por ejemplo este va a afectar la piel va a elevar la temperatura puede causar problemas en la piel zarpullido puede causar heridas que están con dificultad usted puede utilizar para combatir estas bacterias y otras más té mercadela sin embargo es un valioso recurso la mercadela para tratar problemas de micosis cutánea si no solamente bacterias virus agresivos que van apareciendo que van enfermando personas debilitadas sino también vamos conociendo nuevas cepas de diferentes tipos de patógenos como pueden ser hongos que afectan la piel que causan problemas en la piel puede causar un daño en los nervios puede causar una herida ennegrecimiento de la piel para contrarrestar este tipo de hongos pues es necesario que nos protejamos con el té de mercadela personas que también desean combatir un problema como lo es el cáncer que hay presencia de tumoraciones pueden aprovechar el té de mercadela ya que este tratamiento a base de esta planta medicinal va a ayudar a evitar el crecimiento del tumor pero también va a ejercer un efecto citotóxico que quiere decir esto que va a afectar a las células tumorales para que estas no se puedan propagar y también estudios recientes en México y en Cuba en algunas universidades como en algunas universidades de prestigio se ha comprobado también que evita que el tumor genere nuevos vasos sanguíneos esto lo conocen como angiogénesis entonces pueden utilizar té mercadela para todo esto les sugiero que también utilicen la mercadela ya en sus preparaciones como usted las puede encontrar usted puede encontrar el aceite de mercadela para su piel y también la crema facial de mercadela para que usted se proteja su rostro y aproveche todas estas propiedades protectoras de la flor de mercadela adelante Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de una planta estupenda ya vimos que tiene muchas propiedades podemos encontrar nosotros mercadela a veces la parte aérea el tallo las hojas la flor pero cuando utilizamos digamos las propiedades antioxidantes de la planta es cuando escogemos solamente los pétalos o sea la flor la cabezuela ese color que tiene dorado un naranja encendido bueno si a la lejanía se ve como dorado verdad pues es lo que tienen los antioxidantes los carotenoides que son el poder de la planta para buscar que nuestra mente pues no sea vejente decimos ¿no? esa propiedad antioxidante esa propiedad antirradicalar que es para evitar que los radicales libres sigan afectando pues nuestra mente ¿no? con ese tipo de degeneración bueno también se le llama a la mercadela calendula calendula por su género si vemos su nombre binomial si es correcto binomial o bidominal bueno ya no se dice el nombre científico nervulario bueno es calendula officinalis del género calendula por eso las vemos en muchos fármacos por ejemplo homeopáticos con esa palabra ¿no? calendula utilizamos también mercadela para ser más claros ¿no? entonces por eso es que a veces decimos calendula ahora officinalis se refiere a que se utilizaba mucho porque tiene centurias de utilizarse ¿no? pero principalmente en las reboticas que eran antes ¿no? en aquellas lejanías pues los médicos escribían sus recetas en latín y como no había la industria farmacéutica mandaban a la botica y la rebotica o sea la parte donde estaban manufacturando ahí pomadas ungüentos pastillas todo lo que sea ¿no? con las fórmulas de los médicos antes formulaban ellos en latín entonces la persona de la rebotica tenía esas plantas ahí entonces ese tipo de nombres de officinalis son varios por ejemplo valeriano officinalis y demás pues significa que estaban ahí para hacer los antiguos productos farmacéuticos del farmacéutico que era que los elaboraba o sea ahí estaba la mercadena o la caléndula lista para hacer los tratamientos de los cuales habla Gregorio que es tan útil esta planta incluso para la neoplasia estamos escuchando también no se lo olvide proporcionar un correo si usted requiere una fórmula pues ayuda bastante que usted proporcione un correo electrónico a donde enviársela para que le llegue bien rápido bueno nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página la fórmula del día la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que visite nuestra página la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien puede comunicarse por twitter ¿no? por las redes sociales twitter arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud en México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 calle esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís anotemos el teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Chalco tienda autorizada en la avenida Coctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias el teléfono para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco tienda autorizada en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 subido al primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gant y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral ahí en Texcoco frente a Coppel teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Aucalpan Gustavo Vaz número 4 va a colonia centro a tres locales de la zapatería La Rivera en Aucalpan Estado de México teléfono 55 53 57 24 74 tienda en Curhuacán bueno aviso importante no se va a cambiar esta tienda a partir del día 14 de junio ya mero entonces este aviso es para clientes de la tienda que actualmente se encuentra ubicada en el pueblo de Curhuacán en Ixtapalapa se les informa que cambia de domicilio el próximo 14 de junio el nuevo domicilio a partir del 14 de junio es Enrique Correa número 14 casi esquina con avenida Ermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas el estacio del metro estación Ixtapalapa teléfono sigue siendo el mismo y va a ser el mismo después también 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado bien hagamos la fórmula verdad de una vez importante no para las personas que tienen pues problemas ya con su sistema nervioso que está alterado hay algunos trastornos que hay que atender pero sobre todo hay que tonificar fortalecer la salud mental porque afecta las emociones los pensamientos y también conductas hay sentimientos de tristeza desánimo pensamientos confusos no nos concentramos bien nos preocupamos mucho tenemos miedos excesivos buenos sentimientos intensos de culpa que no se quieren retirar con nada hay altibajos hay cambios radicales de humor alejamos o nos alejamos de las amistades de algunas actividades productivas la persona anda cansada anda con baja energía anda con problemas de sueño cambios en el deseo sexual y pensamientos que muy funestos bien entonces la fórmula vamos a elaborarla lleva lo siguiente lleva mercadela abrojo amarillo yolozóchil huachichila rosa de castilla palo azul nuevamente mercadela abrojo amarillo yolozóchil huachichila rosa de castilla palo azul mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas anotamos glicina con calcio de coral fosfatidilcolina taurina aceites de tiburón salmón y vitamina E vienen en una sola cápsula menciono otra vez glicina con calcio de coral fosfatidilcolina taurina aceites de tiburón salmón y vitamina E una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento ahora el suplemento del día que es para coadyuvar con la formulación o bien se puede tomar de manera independiente para fortalecer el sistema inmune sistema inmune sistema respiratorio es un elixir que se elabora con miel melipona y equisandra miel melipona y equisandra o sea miel de la abeja melipona y equisandra la clave es 40-30 40-30 elixir bien una cucharadita verdad a levantarse y una antes de acostarse una a levantarse y una antes de acostarse y es suficiente vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar fórmulas a las personas que nos están llamando vía telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días con la señora Guadalupe bien Guadalupe a tus horas ¿en qué te ayudo? si mire quiero necesito una fórmula para la señora Leonor Tepole ¿qué edad tiene? 76 años ¿76? si bien ¿cuánto pesa? 73 73 ¿se estatura? 1.50 1.50 ¿qué le sucede a la persona? este mire padece hígado graso si piedra en el riñón y vesícula piedra en el riñón también en la vesícula si bueno ¿qué más? tiene el vaso agrandado o inflamado el vaso si agrandado tiene este hinchada los pies y la cara si ajá ¿qué más? retiene líquidos en el vientre en el abdomen si ajá este asco y mareo si plaquetas bajas si este si come plátano se intoxica si se siente este muy desganada se siente desganada come menos come menos come poco ya poco ¿no fue alcohólica? no bueno no te espantes pregunta de rigor no ha sido alcohólica si bueno ¿qué más? este pues por lo pronto eso es nomás que nos preocupa que si puede tomar mucha agua y eso porque ya retiene los líquidos no sé pues no hay restricción ajá hay restricción pero vamos a buscar que su hígado que está graso que tiene piedras y que está muy afectado pues se recupere pues ojalá y nos queremos que se nos recupere sí yo también quiero lo mismo así que coincidimos bueno vamos a hacer su formulación entonces lleva lo siguiente vamos a también a poner una planta para que drene el líquido que esté estancado allá sería chuchu pastel doradilla vamos a utilizar lentejilla castaña el bravo verbena también sábila en este caso aplica bastante bien entonces fue lo siguiente chuchu pastel doradilla lentejilla castaña el bravo verbena sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la tiene que tomar antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar suplementos para apoyar bien el tratamiento que estamos elaborando bueno utilizamos isolucina con jantiax la principal bueno entonces orégano orégano de monte si hay que utilizarlo también manungay con inositol la agregamos fasiolamina también pues lo siguiente y se lo usina con jantiax orégano de monte esto es en cápsula manungay con inositol fasiolamina bueno esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me debo atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo maria luisa lópez bueno a tus órdenes maria luisa quiero una fórmula para 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 quien es la fórmula es para mi cuñado roberto de can entonces dame sus datos de que edad tiene tiene 70 años 70 años cuánto pesa 1.65 1.65 de estatura cuánto pesa y pesa 58 800 58 bien qué le sucede él tuvo covid el 28 de enero lo tuvieron que internar traía 59 de lo que es oxigenación entonces él estuvo con oxígeno pero no no lo entro van entonces él duró un mes internado y pues salió muy débil débil sí de pulmón ahorita lo que ya no ya no está dependiendo del oxígeno pero se sofoca mucho y se agita mucho sí y pues sí camina pero está lento por lo mismo que está muy débil sí le falta oxigenación todavía le falta oxigenación todavía sí le falta oxigenación ya no ya no está con el tanque pero sí está muy débil porque se agita mucho y otra cosa que tenía desde antes era la máscara ya como se borría en la cabeza así como pellicitos y se le ponía rojo lo veía el machimiento del pelo es todo no tiene alta presión y tiene diabetes no no nomás cierta insuficiencia en la respiración ¿no? sí 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 bueno vamos a resolverlo vamos a utilizar nuestras plantas a ver vamos a ver bien vamos a notar lo que vamos a ocupar ocupamos guaje sirial sería la primera planta luego tianguis tragacanto ajengibre lengua de ciervo tormentilla fue así guaje sirial tianguis tragacanto ajengibre lengua de ciervo tormentilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarlas bueno ahorita como agua de uso mejor como agua de uso bien vamos a elaborar nuestra formulación con cápsulas entonces seleccionamos rosa mosqueta utilizamos también aceite de cocodrilo acáí muy importante foti fuasi aceite de cocodrilo rosa mosqueta también acáí quedó anotado acáí bueno ahora foti una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gregorio rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta luego me despido con una frase de buda dijo así si no cuidas tu cuerpo ¿dónde vivirás? cuida antes de tu cuerpo que de tu casa hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo de tu salud el ángel de tu salud Gracias.